Gracias. Nuestro curso especializado en el área de medicina legal. Tenemos una brecha de retraso, hay una clase prácticamente de retraso, entonces, pero en el aula virtual sí está al día todos los temas a desarrollar con sus respectivas diapositivas. Con los PPTs, el día de hoy está registrado el tema que toca tratar, cronogramado, que es criminalística, y dos archivos. Uno es criminalística, el estudio de la escena de crimen, y el otro un poco más pequeño, que es sobre levantamiento de cadáver. Entonces, eso por favor les ruego de que lo vayan leyendo para que la siguiente clase podamos desarrollar y poder ir acortando y ponernos progresivamente al día, hacer un poco más dinámica la exposición, teniendo en cuenta que ustedes ya menos han leído lo dicho, lo registrado en sus diapositivas. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que quedó pendiente de la semana pasada, que fue el tema muy importante y sobre el cual va a discurrir también el primer seminario a desarrollarse el día de hoy en los diferentes grupos de práctica, que es cómo debe llenarse el certificado de la defunción, el correcto llenado y tocar temas diversos que tienen que ver con este tipo de documento, que aparentemente no es tan significativo, no, pero definitivamente es sumamente importante por lo que vamos a ir analizando. Vuelvo nuevamente a plantearle la necesidad de que, aparte de lo que diga, complemente como instrucción cada uno de los docentes en su grupo de práctica, los seminarios deben tener una columna vertebral similar para todos, basados en estos tres grandes rubros o pilares o columnas principales que les digo yo. Lo primero es definir términos, o sea, centrar bien el tema, a qué se refiere, se refiere de función, qué cosa se refiere de función, de dónde vino, quién inventó ese nombre, qué entidades nacionales, supranacionales, mundiales, de dónde vino eso. Ese documento existe en todos los países, hay otros que utilizan otro tipo, y eso es creatividad de la bibliografía que vayan ustedes recabando, analizando, sintetizando y presentándolo como material en su exposición. Entonces, centrar bien el tema, hacer todas las referencias sobre lo que significa el tema, algunas situaciones comparativas. Entonces, segundo pilar fundamental es la base legal, mencionar cuál es la norma, la resolución ministerial, la ley, la directiva, o documento, como digo yo, que venga de otras entidades supranacionales que implantaron el uso del certificado. Hubo otros temas que se van a desarrollar, por ejemplo, violencia familiar. O sea, existe una ley que fomenta, digamos, la disminución de la violencia familiar, la lucha contra la violencia familiar, y eso hay que explicarlo. Si bien es cierto, no van a transcribir, pues, literalmente toda la ley, ni tampoco los artículos necesarios, pero hacer una interpretación, un resumen. Pero sí leerla, nombrarla, también hacer, de repente, algunos estudios comparativos con países de la región. Ahí lo que se quiere ver es un poco, les decía yo, en un comienzo, la creatividad del grupo, ¿no? La dinámica y la interacción también. No solamente el grupo oponente va a estar exponiendo el tema, y los demás vamos a convertirnos en un auditorio completamente relajado, ¿no? O simplemente nos conectamos y nos desprecemos a hacer otras actividades. Tiene que haber interacción por parte del grupo oponente, con algunas dinámicas de repente, al final del tema, o durante el tema, hacer preguntas a los ponentes, de los ponentes hacia el auditorio, o viceversa, también puede haber preguntas hacia el equipo oponente, aportes. La situación es que no solamente nos encasillamos en la plantilla clásica de un seminario, sino que tenemos que modificarla, ¿no? Volviendo a lo más interactivo, y que sean aportes significativos del grupo al tema planteado. ¿Correcto? Bien. Dicho esto, entonces, estamos cargando el archivo certificado de función. El modelo certificado de función, como les mencionaba, como les mencioné, de hecho, en los anteriores, no se va a tocar en esta clase lo referente al sistema informático, ¿no? El famoso SINADEF, Sistema Informático Nacional de Defunciones. Si no vamos a plantear lo clásico, ¿cómo se llena? ¿Cómo se llenaba, en todo caso, el papelito, el formato físico, que se tenía hace muchos años, y que existe todavía en algunas latitudes donde no está interconectado, donde no hay intranet para interconectarse con los servidores de Minsa y de Renier y poder, digamos, plasmar, llenar el certificado ya en vía, en esta versión electrónica. Por eso es que esos SINADEF tienen que ser un poco explicados y abordados por cada uno de los grupos ponentes en el seminario. Aquí se le van a dar las pautas básicas ya necesarias para poder desarrollar... Perdón, perdón, antes que siga. Mencionar el desarrollo de los seminarios en la segunda columna, falta la tercera. La tercera, como les digo, eso es independiente del tema a tratar. La tercera es presentación de casos, casuística. Hay infinidad de casos que se han presentado en la prensa televisiva, hablada, en canales de YouTube, etcétera, etcétera. Y que puede ser también inclusive casos de fuera. Hay que priorizar, de hecho, lo nacional, lo que tenemos pleno dominio nosotros, pero también pueden ser otros casos en forma comparativa de fuera que ilustren el tema. Hay una cantidad de casos, por ejemplo, en violencia familiar. Ya trillados algunos, el reto es aportar nuevos que no sean muy conocidos por el común de las personas y presentarlos, discutirlos, analizarlos. Por ejemplo, en el tema también hay otros temas de delitos contra el tal sexual también. Cantidad de información existe y que puede ser traída. ¿Correcto? Certificado de función. Certificado, por ejemplo, los certificó falsos. Hay que revisar también el código penal. ¿A qué se hace creador, el médico, el profesional que emite un certificado? Se va a la cárcel por cuántos años y mostrarlo, ¿no? Hubo un caso en tal provincia, o acá en Lima, que se trató de eso, de esto, el médico extendió por la amistad, el certificado, se había envuelto en el programa. presentación de casuística. Eso es el tercer pilar fundamental sobre el cual deben desarrollarse todos los seminarios. Aparte de algunas indicaciones específicas, probablemente de los otros doctores, el doctor C. o el doctor Ramos, incorporar a lo que he mencionado también las indicaciones y orientaciones del profesor de práctica. Creo que esto queda claro y en las próximas reuniones voy a insistir nuevamente en eso para que puedan ir. La intención es que se hagan una excelente presentación en la cual les va a conferir una buena nota y esto va a aportar ustedes al desarrollo mismo del curso también. Correcto. Dicho esto, entonces continuamos con nuestra exposición. Lo que dice el modelo internacional de causas de defunción y consideraciones para el correcto y el nuevo certificado de defunción. Entonces, esto quiere decir que hay un modelo internacional. Ya le estoy dando pautas de que esto viene entonces de entidades internacionales que están justamente delimitando siempre este tipo de situaciones al interior de la salud pública. Por eso es un objetivo que siempre se ha perseguido para que se llene un buen certificado de defunción porque les narro previamente, hace varios años atrás se veía que no se podía tener una estadística consistente, sólida en lo que aportaba el certificado de defunción porque se tenían diagnósticos de causas de muerte inconsistentes que no nos revelaban mayores posibilidades de decir ah, esta es una causa de muerte emergente o que está justamente siempre en esa posición y debemos desarrollar alguna política alguna intervención para poder disminuir las muertes en este rubro. El famoso diagnóstico de paro carriorreperatorio se ponía n cantidad de certificados eso no es un diagnóstico de causa de muerte todos vamos a morir en paro carriorrespiratorio independiente de la causa que motiva nuestra muerte entonces el poner paro carriorrespiratorio no aporta absolutamente nada al tratamiento del certificado de defunción no contribuye a la estadística y no contribuye a fijar bien la causa de muerte por lo tanto no aporta a saber realmente cuáles son las principales causas por las cuales está muriendo la gente no y dejan un enorme vacío entonces eso es importantísimo la campaña que se ha hecho hace muchos años y que fue motivo también de la alianza que se hizo entre Minsa y Reniex para justamente formar este sistema informático y que pueda actualmente ya abarcar una gran cantidad de regiones gran cantidad de médicos ustedes futuros colegas también sobre seguro van a una vez que se titulen en ese colegio definitivamente van a tener que ingresar al sistema informático cuando tengan que llenar un certificado de defunción entonces eso justamente es también papel de presentarlo a los equipos expositores del seminario correcto entonces la intención es debido ante esta realidad abrumadora hace algunos años el objetivo era capacitar a los médicos como dice aquí en la columna izquierda capacitar a los médicos para registro adecuado de la causa de muerte mejorar la cobertura o proporción de la población cuya causa de muerte es registrada ahora con el sistema informático se está justamente llegando a eso ampliar la cobertura porque antes con el papelito el formato físico se llenaba se extraviaba por ahí no era registrado donde debía registrarse hace muchos años se registraban en los municipios en las municipalidades luego en las municipalidades enviaban un consolidado al MinSA pasaban gran cantidad de días no llegaban todos había un subregistro el MinSA tenía dificultad para organizar y codificar los diagnósticos de causa de muerte incluyendo el famoso paro correo respiratorio entonces por lo tanto era una data pésimamente trabajada reportada ingresada con enormes deficiencias lo que no ayudaba a tomar acciones de salud pública de epidemiología etcétera etcétera entonces este es el objetivo mejorar la cobertura lo que se está logrando ya mejorar la calidad de la certificación a eso nos hemos referido desde un primer comienzo mejorar las estadísticas de mortalidad que apoyen la toma de decisiones la planificación la implementación pero eso con documentos bien llenados que digan lo que realmente sucedió con el paciente que sean capaces de ser codificados y sean llevados a una data que expresa estadísticas y que puedan ser manejados en trabajos de tipo estadístico demográficos que puedan aportar mejoras que puedan plantearse como decía que en negrita al final la columna derecha política de promoción de la salud y prevención de enfermedades y lesiones ahí estamos involucrados también nosotros porque nosotros emitimos certificados de función todos los días ¿a quiénes? a las personas fallecidas realmente trabajadas en las diferentes morgues del instituto de medicina legal y que en un número interesante representativo son fallecidas por hechos externos hechos violentos o son digamos mortes sospechosas que inician un camino de estudio de investigación para demostrar si es un hecho de muerte súbita o es un hecho presuntamente delitos entonces también eso contribuye nosotros también estamos esmerándonos cada vez más en llenar mejor nuestros certificados de función y que eso contribuye también a establecer políticas en el área de salud pública y mejorar todo este tipo de situaciones de mortes violentas ¿no? que día a día reflejan la inseguridad en la que estamos viviendo bien los médicos fuimos entrenados básicamente para tratar pacientes y salvar vidas hacer un correcto llenado de certificados de función es un acto médico el certificado de función es un documento médico médico legal porque de ahí se va a desprender una serie de situaciones legales ¿no? trámites de interés legal y la importancia que vamos a ver en el rubro de tomas de decisiones y de tener una estadística sólida ¿no? los datos captados de los informes estadísticos de función general ayudan a gerentes de salud a determinar la prioridad para prevenir las muertes por causas similares con el reforzamiento de SINADEF ¿no? se dio por zanjado recuerdan más o menos después de la primera ola entre primera y segunda ola la gran polémica que hubo en el registro de muertes por COVID ¿no? se tenía un número totalmente dispar de lo que decía el SINADEF finalmente después de tanto como se dice la creía cuadrar al gobierno a los ministros de salud como se nombró la comisión de altos niveles de mensa que justamente el objetivo era trabajar esa data verificar por qué el MINSA tenía unas estadísticas muy bajas y el SINADEF tenía estadísticas totalmente elevadas ¿cuál era la realidad? ¿quién tenía la razón? ¿cuál de los dos sistemas? ¿cuál de los dos datos? y finalmente sigo decir que el SINADEF efectivamente estaba reportando adecuadamente y que teníamos no pues 80.000 ni 90.000 muertos sino que teníamos cerca de 200.000 muertos por COVID debidamente registrados ¿cómo se han hecho? sin cerramiento de datos se cerraron los datos y realmente el gobierno tuvo que como se dice hacer un mes culpa y decir que efectivamente ellos habían trabajado unas estadísticas inadecuadas habían enfocado por otro lado el asunto y esta comisión puso las cosas en blanco y negro como se dice entonces esto es muy importante hacerlo acá hay una fotografía que es como una parodia ocurre una muerte y dice dos horas después de ocurrir la defunción en un hospital comienzan a discutir y el colega dice ¿cómo voy a completar este certificado? el paciente tenía muchos problemas y yo nunca lo atendí pero tiene acceso a la historia puede sacar datos ahí y la colega dice bueno sí sí hace eso siempre ocurre lo mismo escribe eso solamente con el paro cardiorrespiratorio en el fin de registro siempre aceptan ese diagnóstico y no te hacen mayor problema ese es el mensaje entonces eso está cambiando y ha cambiado para bien en forma significativa y ustedes futuros colegas también tienen que hacer el esfuerzo para cambiar y estar listos para llenar adecuadamente el certificado de defunción que tengan que llenarlo una vez que estén titulados colegiados y digamos tengan la función de llenar un certificado de un paciente que vieron que fueron ustedes mes contratantes un médico de servicio y se les asigna llenado el certificado de defunción entonces eso es muy importante la base legal que decíamos en los momentos que tienen que desarrollar en todos sus en todos sus seminarios todo tiene una base legal tiene un porqué hay un documento de respaldo en este caso lo que decíamos hace unos momentos también o sea había recomendaciones supranacionales ¿no? que se plasman en este caso es una resolución ministerial del año 2016 en el que se aprueba una directiva sobre el procedimiento para la certificación de defunciones y el correcto llenado ¿no? y se oficializa el sistema y el documento de certificado de defunción ¿no? que emite cada uno de los médicos facultados para ello entonces esto leanlo ahí tienen el nombre de la resolución es importante que vayan ustedes revisando ya información digamos legal relacionada a nuestro actual médico como por ejemplo la ley general de salud les recomiendo les exhorto que vayan dando una medida poco a poco para que puedan ir interpretando y ser conocedores de situaciones legales que a veces uno no les da mayor importancia la utilidad ¿para qué se utiliza ese papelito que nos dan como certificado de defunción cuando fallece un familiar que se yo que está mire tengo que hacer pero yo sé que tengo que registrar una reunión para bueno si hay algún tipo de herencia de situación pero no vemos el trasfondo de la importancia real que tiene ese documento entonces aquí se desglosan las importancias de acuerdo al libro importancia legal tiene que registrarse en el RENIEC efectivamente con el sistema informático ya se tiene un registro previo porque uno ingresa emite el certificado lo llena y lo cierra al cerrarlo ya queda registrado en la base de datos de RENIEC y MINSA uno lo imprime se lo entrega al familiar y el familiar tiene que llevarlo para registrarlo oficialmente el certificado si no lo llevara definitivamente ya hay uno que queda ahí entonces eso ya tiene como registro antes como había subregistros el papelito este que hemos mencionado al comienzo a veces no lo llevaban se extraviaban lo rompían y no era registrada la muerte de esa persona en cambio ahora con el sistema informático así no lo lleve y ya hay un registro previo el hecho de que lo llevan lo registran oficialmente ya digamos certifica o corrobora y se cierra en forma definitiva pero el que no el que ha sido previamente certificado también es tomado en la data estadística de acuerdo a los tiempos que se hacen los diferentes estudios y análisis en los casos de muerte entonces se lleva se registra en la NIEC sirve o es importante para los trámites de herencia los trámites de sucesión intestada licuatura de heredero etc. que les piden o ese certificado de función del papá o mamá que haya dejado esa herencia el cambio de estado civil de igual manera para trámites correspondientes del cónyuge sobreviviente por ejemplo el esposo la esposa debe tener debe de repente registrar la condición de viuda para que pueda acceder a una serie de trámites de beneficios dejados por el cónyuge para eso también es importante y finalmente para enhumar para entrar al cadáver ningún cadáver y es lo lo que manda la norma del DI y si se hace se hace se está incurriendo en un delito ningún cadáver debe enterrarse y enhumarse sin tener documento de certificado de función ningún cadáver según lo que dice se hace no teniendo certificado este documento se está incurriendo en un delito y eso es grave entonces sirve para eso también certifico la difusión se le otorga al familiar para que inicie todos los servicios funerarios y finalmente se entierre o se creme vamos a ir analizando también la ley general de salud en el tema de necropsias ¿no? este cuál es la necesidad de hacer una necropsia también para cremar un cadáver ¿no? ya no se crema como hayas anteriores porque simplemente uno dispone a nivel de la familia sino que debe cumplirse con ciertos requisitos ¿qué otra importancia tiene? importancia en salud pública en epidemiología ¿no? a nivel estadístico lo que hemos ido mencionando hechos relacionados a vigilancia epidemiológica y activación de respuesta tenemos una data por ejemplo vamos a poner el año pasado ¿no? este hasta el año pasado hablando de muerte por COVID si siguieran aumentando de hecho tiene que tomarse una actitud mucho más drástica a nivel epidemiológica y activar una respuesta frente a esto ¿qué hacemos? se está muriendo la gente según los datos de defunciones por COVID todavía ¿qué deficiencias hay? ¿cuáles son las falencias? ya además de las conocidas ¿no? tamazú bueno en su momento fue el oxígeno falta de neumólogos ¿qué se yo? ¿no? entonces eso tiene que analizarse pero teniendo el dato estadístico efectivamente hay una gran cantidad de fallecidos por esta patología por estos eventos describir la situación de salud en un país de una región y poder o de una región y poder hacer comparaciones para eso me sirve el buen registro y el buen llenado de los certificados de defunción para tomar ese tipo de perdón para hacer ese tipo de descripción ¿no? hay en esta región enfermedades o patologías emergentes que están dando mayor cantidad de muertos eso lo tengo como dato como estadístico entonces ahí es la importancia ¿qué tenemos que hacer para revertir ese tipo de situación? orientar o identificar o identificar grupos de riesgo y poder establecer políticas programas proyectos para evitar muertes por la misma causa de igual manera eso sí llega a esa conclusión o esa implementación con el análisis de la data la data se refleja por el certificado bien llenado con respecto a la causa de muerte y en general nos ayuda a planificar a monitorear y evaluar intervenciones en salud pública entonces como ven ese documentito que aparentemente no es significante se convierte en sumamente importante si lo analizamos desde este punto de vista de la salud pública y importancia administrativa clínica para vigilancia de calidad de atención en hospitales no entra en las famosas auditorías tenemos por ejemplo un registro según el análisis de nuestros certificados de función emitidos en este hospital tenemos que hay cantidad de muertes subidas a procesos infecciosos está pasando algo ahí hay algo que se está omitiendo entonces sirve para ese análisis también para hacer investigaciones y para revisar y autorizar guías de práctica clínica clínica quirúrgica etcétera etcétera entonces como ven tenemos varios rubros en los cuales es sumamente importante este tipo de documento un minutito por favor y estoy nuevamente con usted gracias 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 ok gracias por la espera un minutito un minutito a ver disculpenme nuevamente pero voy a tener que hacer una interrupción de algunos minutos lo que pasa es que como estamos haciendo la mayoría también trabajos remotos y estamos analizando algunos casos médicos legales de importancia nos llaman frecuentemente los fiscales justamente para analizar algunos casos y no retapar datos y es el caso ahorita que tengo también entre manos me está llamando un fiscal voy a hacer un corte voy a hacer lo más breve posible para proporcionar los datos y nuevamente con usted ya por favor me disculpan gracias gracias Gracias. 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 Muy bien. Muy agradecido, estimados alumnos. Disculpen por la interrupción, pero como les digo, son un gaje del oficio. Lamentablemente hay casos que son complejos y que las autoridades se están presionando por resultados prontos y no tiene que estar de cuándo se ha ido. Pues bien, ya pasó el incidente, así que sigamos adelante. Entonces, la utilidad de ese documentito que aparentemente no tiene mayor utilidad o significación, vemos que evidentemente es muy importante. Entonces, la responsabilidad nuestra y ustedes futuros colegas que van a tener que llenar en algún momento el certificado de defunción, hacerlo bien. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Los elementos generales para que los médicos completen bien el certificado de defunción. Constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Eso es importante también, no mandarlo a llenar con otra persona. Uno mismo. Tener todos los datos. Se supone que la información, como dice el punto 2, utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Revisar la historia clínica, todas las hospitalizaciones, atenciones de consulta externa, exámenes auxiliares, notas o ingresos de emergencia. Para poder realmente enfocar bien y conceptualizar y definir bien los diagnósticos de causa de muerte, como los vamos a ir enumerando más adelante. La información es la que permite actuar con mucha más seriedad, con mucho más objetividad. Lo importante. Los ordenamientos generales. Estamos hablando del documento físico. ¿No? Cuando de repente estéis... Yo no creo, como ustedes, que estoy seguro, que van a utilizar el sistema informático. Pero evidentemente, si llegaran, por ejemplo, los recursos de Sucerum, o sea, algún pueblito que no tiene conectividad, van a tener que de todas maneras agenciarse estos formatos. Entonces, aunque ya no hay formatos como los que se va a mostrar, sino hay formatos también ya emitidos por el mismo SINADEF. Formatos físicos que son con mucho más, digamos, datos, mucho más precisos. Siempre conservando, digamos, el fondo, pero ya, digamos, adecuados un poco al avance tecnológico y a la modernidad. También van a llenar en los lugares que no hay conectividad a mano. Pero son ya muy pocos lugares, creo, que quedan en este sentido. La mayoría, si ya se llena de frente en su laptop o en el mismo celular, ¿no? Lo que se requiere, básicamente, y lo van a explicar, es lo más probable los ponentes. Entonces, digamos, se necesita algún, de todas maneras, elemento electrónico, como una laptop, un teléfono tipo smartphone. Y sí, es recomendable tener una impresora, porque, finalmente, una vez que uno ingresa a su usuario, lo llena el certificado, lo cierra, hay que imprimir para firmarlo, sellarlo. Y lo que se está incorporando en este sistema es, digamos, el casillero para registrar la huella dactilar del médico, ya que, evidentemente, cuando se tenía solamente el documento físico antiguo, se podía prestar las falsificaciones, usos de sellos, se imitaba firma de los colegas, y no había la posibilidad de corroborar por huella dactilar que se trataba del mismo médico que estaba llenando y firmando el certificado. Ahora ya con la huella, entonces, se disminuye esa posibilidad de falsificación. Entonces, por eso el motivo de que haya una sin primero, pero ya se tiene registrado el certificado con los diagnósticos y con todas las características que hemos dado nosotros a nivel personalizado. No hacer alteraciones o tachaduras. Esto, bueno, para cualquier documento. Otro documento importantísimo es la historia clínica, por ejemplo. No se recomienda, pues, aplicar también estos consejos. Verificar la actitud de los datos. Anotar la causa de defunción, una causa de defunción por línea. Vamos a ver cómo se organiza más adelante con ejemplos específicos. Abreviaturas. En líneas generales, en la historia, en otros documentos médicos y médicos legales, definitivamente vamos a tener que evitar las abreviaturas o siglas, ya que esto puede estar significando, de repente, dos entidades que son similares y definitivamente entonces va a quedar un poco indefinido el certificado. El diagnóstico. Por ejemplo, vamos a poner que ponemos IRA. Puede ser infección respiratoria aguda o puede ser insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso es recomendable desarrollar las palabras completas del diagnóstico, evitando en lo posible, no en lo posible, sino evitando definitivamente la recomendación absoluta, evitar poner las abreviaturas o siglas. Y la letra de médico, pues, ¿no? La famosa, la fama que tenemos de letra de médico en nuestros documentos que suscribimos, historias clínicas, este, recetas, certificados, cuando se hacen en manuscrito, este, deja a veces mucho que sea el mismo médico que el crío a veces ni lo entiende. Entonces, definitivamente debemos, con estas versiones electrónicas, ya prácticamente se termina esa fama que tenemos. Pero todavía existen documentos que uno definitivamente llena a manuscrito y debe hacerlo, pues, con una claridad en cuanto a la letra y evitando, acatando estas recomendaciones que se están dando, ¿no? Evitar anotar las causas mal definidas. Y esto arranca, justamente, del consejo que les está dando de, con todos los datos que tenemos, estructurar diagnósticos. Tenemos ya los diagnósticos en la parte clínica o clínica quirúrgica. Entonces, eso va a ser mucho más fácil porque hay que organizarlos a través de lo que pide el llenado de certificados de función, ¿no? Y organizándolos, podemos directamente registrarlos en el modo como se va a ver más adelante. Estos son, digamos, extractos de la estructura de un certificado y se están haciendo, digamos, presentaciones en cuanto a utilizar las diversas casillas para marcar los recuadros correspondientes, ¿no? Por ejemplo, cuando se trate de fallecimientos de una mujer en edad fértil o por causa accidental o violenta, que de hecho esto tiene que ser llenado por el médico legista. Entendiendo mejor el formulario, ¿no? De hecho, una vez que nosotros llenemos, si tenemos el diagnóstico claro y está identificable en el CIE, creo que estamos en CIE 10 o CIE 11, ¿no? Este, creo que hay un casillero, pero esto es recomendable dejarlo para los codificadores del MINSA. Entonces, nosotros llenamos en letras el diagnóstico de causa de muerte. Y la codificación ya la van a hacer directamente los codificadores del MINSA una vez que se lleve ya al CIE el documento o ya se tenga la versión que nosotros registramos en nuestro usuario, se tenga disponibilidad y sea procesado por el MINSA, ¿no? Por eso es que se necesita el diagnóstico claro, definido, ¿no? Que realmente sea ubicable también dentro de la clasificación internacional de enfermedades para que se les pueda otorgar fácilmente el código correspondiente. Entonces, esa es la labor, digamos, nuestra. Ser claros en estos diagnósticos, olvidarnos ya del paro cardiorespiratorio porque eso no nos dice nada, no es ningún diagnóstico, ¿correcto? Aquí es lo que mencionamos. La MINSA cuenta con codificadores que se encargan de interpretar y asignar el código CIE, en el caso CIE 10, ya está evolucionando, creo, me parece, en la versión 11. Dichos funcionarios pueden eventualmente devolver y pedir alguna corrección. Algunos de los codificadores no tienen entrenamiento médico, por eso es que una mala interpretación puede resultar inhabilitando el certificado y dando a entender otro tipo de entidad registrada como causa de muerte, ¿no? Entonces, seamos claros, bien concretos y definir bien nuestro diagnóstico es el consejo de estas presentaciones. Tener en cuenta los siguientes conceptos, defunción, desaparición permanente y de toda evidencia de vida en cualquier momento después de haber ocurrido el nacimiento. Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o la violencia que produjo dichas lesiones, ¿no? Esas son las causas de defunción o lo que nos llamamos también diagnóstico de causa de muerte. La causa básica, ojo con esto, recuadro muy importante tenerlo en cuenta, la definición es la enfermedad o lesión que inicia o inició la cadena de acontecimientos patológicos que conducen o condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Entonces, ahí se requiere el asunto en saber determinar el punto de partida, el punto de inicio de todo que es un evento fisiopatológico que claramente está definido, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el motivo de la llegada de emergencia de un paciente o el motivo de internamiento, ese es el diagnóstico que va a configurarse como causa básica. Eso va a llevar a otro evento posteriormente, ¿no? Y va a seguir la complicación y eso va a llevar al último evento fisiopatológico considerado como causa terminal, ¿no? Esto lo vamos a entender como unas... Estos son los espacios donde deben llenarse justamente estas causas. La causa básica, la intermedia y la final. Esto está registrado en esta. Vamos a ir pasándolos. Este es el formato antiguo, ¿no? Todos estos formatos son de distribución gratuita, definitivamente. Este es el antiguo, el moderno, que ya tiene la versión virtual, electrónica, y también tiene una versión a manuscrito, ¿no? En físico, para esos lugares en que no hay conectividad o eventualmente, pues, algún lugar donde se haya ido el internet, por decir, y hay necesidad urgente de emitir un certificado. Debe también tenerse al alcance un formato físico. Bueno, aquí hay partes, en la parte 1, que es la que deben llenarse las causas de defunción. Hay una parte 2 donde hay condiciones que están, digamos, en alguna manera relacionadas o que son contribuyentes a las causas de muerte. Eso debe llenarse también y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y una columna hacia la derecha donde se ponen los intervalos entre uno y otro evento. Las horas o meses, ¿no? Catalogados entre uno y otro. A ver, acá se especifica esta parte. Tiene cuatro líneas para reportar la secuencia de los eventos. A, B, C y D. No es obligatorio llenar todas. Las vamos a ver con los ejemplos. Se va a aclarar este tipo de situación. Puede ponerse tres que son lo suficiente y hay un casito que se va a exponer en los ejemplos que solamente se llena uno. Pero son casos excepcionales. Y aquí está. Quería llegar a este dispositivo. Tenemos aquí tres causas de muerte esenciales importantes que deben ser registradas en el certificado. La causa básica, que es en la última línea. Vuelvo a repetir. Ya es experticia nuestra y tenemos que estar entrenados para de acuerdo a la historia que tenemos, a lo que hemos sabido del paciente. Si somos médicos tratantes, mucho mejor. Tenemos que organizar el punto de partida, el punto inicial, el evento fisiológico, fisiopatológico, mejor expresado. Fisiopatológico que da inicio a toda la evolución de futuros sucesos que llevan a la muerte de la persona. Entonces, lo primero, causa básica. Esto me lleva, como complicación, como presentación normal de la enfermedad, a una causa intermedia, que es otro diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de causa de muerte intermedia. Y esta me lleva a la línea A, que es la causa inmediata, directa o final. Todos son sinónimos, ¿correcto? Nosotros, en la parte de medicina legal, medicina forense, estamos, digamos, acostumbrados a... Bueno, la causa básica, esa es una sola denominación. La siguiente nosotros la llamamos causa intermedia. Y esta la llamamos causa final, ¿no? Pero también pueden llevar a otros la denominan inmediata o directa. La usanza en nosotros en llenar constantemente la derivada de función. La denominamos causa básica, la intermedia y la final. Nuevamente igual, el mismo registro. Y esto es lo que decía la cadena o la cascada, ¿no? De situaciones que van a ir explicando un diagnóstico, explica al otro. La pregunta más importante que uno debe hacerse es, ¿la causa de defunción que estoy escribiendo podría ser el resultado de alguna otra? Y si responde que sí, pasamos al siguiente diagnóstico. ¿Cierto? Y esta, a su vez, también. Si es explicada por otra, entonces pasamos a un tercer nivel, al nivel inferior, y esta estamos llegando al punto básico, a la causa básica o al punto inicial. De retorno también es igual, ¿no? Esta causa básica me lleva a una segunda causa, que es un evento fisiopatológico que me lleva a la causa de muerte intermedia. Y esta intermedia me lleva a la causa de muerte final, que es en el casillero rojo. Como en los ejemplos vamos a aclararlos. Ah, y esta es la, digamos, la parte 2, en números romanos, en que registramos causas que son contribuyentes, ¿no? Vamos a ver también con un ejemplo aquí. Acá dice otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero que no están relacionados con la enfermedad en forma directa, digamos. Como no, no es un estado morboso que lo produjo directamente la muerte. Aquí vienen los ejemplos y vamos a entender mucho mejor. Primer caso, ¿no? Mujer de 50 años de edad que fue admitida en el hospital vomitando sangre y fue diagnosticada con hemorragia por varias esofágicas. Todos estos datos concretos registrados en la historia. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía una historia de infección por hepatitis B. Importante dato. Tres días después de su ingreso, murió. ¿Cómo organizamos las causas de muerte? Aquí tenemos. Aquí sí tenemos gran cantidad de datos que pueden permitirnos, ¿no? El organizar cuatro causas de muerte. Llenar todas las líneas que están inscritas en el certificado. Pero como les digo, no es estrictamente obligatorio. Podemos llenar solamente tres, o inclusive en algunos casos dos. Y en casos muy excepcionales, solamente una, que es un ejemplo que se da al final de esta presentación. Entonces lo primero, la hepatitis B. Sabemos que eso va a evolucionar a través de años. Y puede dar cirrosis, puede dar carcinoma, ¿no? Y todo lo que ya sabemos con esta evolución de esta enfermedad. Entonces la causa básica, el punto de partida, ¿no? De eventos fisiopatológicos que conducen a la muerte de esta señora, ha sido la hepatitis B. Es la causa básica. Esta hepatitis me va a explicar de que va a evolucionar contra el curso de años a cirrosis hepática. Ese es otro diagnóstico de causa de muerte, o la causa de muerte. Intermedias. En este caso, las intermedias son la B y la C. Esto me va a llevar, evidentemente, por todos los datos fisiopatológicos que conocemos, a una hipertensión portal. ¿Correcto? Entonces estas dos B y C son consideradas como causas intermedias. Y finalmente, esta hipertensión portal en algún momento como complicación me lleva a realizar, perdón, a desarrollar varias esofágicas y estas se rompen dando hemorragia. Entonces, esto está considerado como causa terminal o final, ¿no? O inmediata de muerte, ¿no? Causa inmediata de la muerte. Entonces, se han organizado de acuerdo a la información que manejamos o que tenemos como médico tratante o que está en historia y debemos revisar. Y lo vamos llenando en esta progresión de eventos. Eso creo que está claro. De aplicación, ahí lo tenemos. Es extremadamente importante que la causa básica de cada muerte esté correcta y se registre con precisión. ¿Se dan cuenta? Esa es la expertisa que debemos ir desarrollando en el entrenamiento que debemos ir progresivamente realizando y revisando bien cuando tengamos nuestra primera oportunidad de llenar un certificado de defunción, tener gran cantidad de datos, información sobre todo, y organizar nuestros diagnósticos, nuestras causas de defunción. En este caso, la hemorragia por válgica fue la causa directa de la muerte o terminal o inmediata. La hepatitis F, la causa básica. Sabiendo esto, la respuesta en salud pública es la implementación de programas de vacunación, etcétera, etcétera. Si se analiza esta data o este certificado y hay muchos otros más registrados con los mismos diagnósticos, entonces eso va a ser tomado como un aviso para desarrollar estrategias políticas e intervenciones para corregir, en este caso, el contagio de la hepatitis B. Estudio de caso 2. Hombre que tenía diagnóstico del genoma de próstata, presentó hipertensión secundaria, apironifritis crónica, desde hace 5 años fue diagnosticado con diabetes. Él muere de hemorragia cerebral. Esto es bastante relacionado con este caso de diabetes. El adenoma de próstata fue lo que originalmente se presentó y de ahí vino una serie de complicaciones, eventos que van conduciendo finalmente a la muerte del paciente. La causa básica es la adenoma de próstata. De ahí, B y C son las causas intermedias. Peronefritis crónica debido a la obstrucción y esto va a desarrollar también hipertensión secundaria. Y evidentemente, como complicación de todo ese cuadro, y teniendo en cuenta la diabetes, se establece una hemorragia cerebral y finalmente la hemorragia cerebral es la que conduce por alteración severa neurológica a la muerte del paciente. Y como vemos, miren, en el capítulo 2, que son factores que contribuyen o contribuentes, han puesto la diabetes mellitus. Es una condición contribuyente. No está directamente relacionada a la muerte, pero contribuye. ¿Correcto? Entonces, ahí está bien ubicada la diabetes. En el capítulo 2, digamos. Y la explicación también se da aquí, pues, ¿no? La epidemia nefritis, debido a la obstrucción del flujo de orina, debido a una adenoma de próstata. El paciente también tenía una historia de diabetes, el cual había sido diagnosticado hace 5 años antes de su muerte. La diabetes mellitus, en este caso, no es una secuencia de eventos que llevaron a la muerte, pero podrían... No es una secuencia de eventos que podrían... que llevan a la muerte, porque no está relacionada en forma directa, pero podrían haber contribuido y, por lo tanto, deberían entrar en la parte 2. No como causa básica, ni intermedia, ni final. No como una causa contribuyente. Tercer caso, un hombre de 56 años, relata dolor precordial y disnea. Él muere las 3 horas de iniciar los síntomas. Se le logra sacar un electrocardiograma. Se realizan exámenes auxiliares para detectar enzimas, no, este... cardíacas en relación al infarto. Y se confirma esto, ¿no? Confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio. No tenía ningún otro antecedente patológico. En casos excepcionales como este, está, digamos, autorizado poner una sola causa de muerte, que va a funcionar como causa básica y causa terminal. Infarto agudo de miocardio. No hay otro elemento del cual agarrarse para estipular, o, perdón, este... precisar otro tipo de causas. Este caso es similar, pero miren la diferencia. Es el mismo, con los mismos datos, pero que el paciente dice muere antes que se realice el electrocardiograma y exámenes de niveles de enzimas. Igualmente no tenía ninguna otra enfermedad. Lo que prima aquí es nuestra semiología, nuestra fisiología y fisiopatología. No, evidentemente, estamos ante un paciente que ha desarrollado un infarto agudo de miocardio como único diagnóstico y causa de muerte. A ver, acá hay una explicación que se ensayó en la presentación y dice, si bien es raro tener un solo evento que lleva a la causa de muerte o a la muerte en sí, esto puede ocurrir eventualmente. En estas dos situaciones posibles del caso, la causa de la muerte debería informarse en la línea A, sección 1, y este también sería la causa básica de la muerte. Lo mismo en la ausencia de, lo mismo en la ausencia de comprobación por exámenes, la historia clínica es suficiente para llenar la causa básica de la muerte como infarto de miocardio. En el caso de que está plenamente probado con el nivel de enzimas y con el electrocardiograma, que es lo ideal, ¿no? Demostrar plenamente en forma efectiva. Lo otro era una corroboración clínica, una corroboración semiológica. ¿Correcto? Que también es valerera porque eso va a ocurrir por responsabilidad del médico que está suscribiendo y que está consignando esa causa de muerte. Entonces, creo que con estos ejemplos hemos comprendido cómo deben organizarse las causas de muerte o nuestros diagnósticos de causas de muerte para estructurarlos en las diferentes líneas de causa básica, intermedia y causa terminal o final. Acá hay otro ejemplo que, como vemos, el saque, y más adelante lo van a corroborar, no es directamente responsabilidad del emergenciólogo o del clínico que, al cual tiene en manos este paciente o al cual se le presenta este paciente. dice, un hombre de 23 años saludable fue golpeado por un camión. O sea, eso quiere decir que ha habido un hecho de tránsito. Sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo. O sea, politraumatizado. Muere, de hecho, equipo polémico, cerca de una hora después de entrada de emergencia en un hospital. ¿no? ¿Cuál es la concatenación, la secuencia en la cual debe organizarse las causas de muerte? Peatón atropellado por camión, bueno, porque se tiene ese dato. Múltiples fracturas, porque acá también podríamos poner politraumatizado y evidentemente hemos tenido que corroborar porque esto estaba en emergencia. Paliese extrema, no dice que se le saque algún tipo de análisis, pero podemos también ponerlo como parte del ejemplo. Se le saca un análisis y probablemente hay hemoglobina por los suelos, ¿no? 4 o 5 hemoglobina o menos. Eso ya corrobora entonces que hay una hemorragia de gran volumen que está conduciendo al shock hipovolémico al paciente. Y este shock hipovolémico se convierte en la causa terminal final o final de muerte y que son perfectamente explicadas, ¿no? Atropello, fracturas múltiples, shock hipovolémico por hemorragia, ¿no? Desprendida de las fracturas múltiples. Entonces, como vemos y acá como se tiene datos también referente al al intervalo que ocurrió en otro evento y otros se van colocando en forma aproximada, ¿no? 5 horas sucedió el atropello, fracturas múltiples pasan 5 horas más y el shock hipovolémico en una hora deja sin vida al paciente. La explicación. Caso encaminado al médico legista. Efectivamente, iba a ser exactamente la observación. Estos casos no se atienden, se estabiliza al paciente y se hace lo que tiene que hacerse en toda la dimensión para salvarle la vida, pero si fallece no debe llenarse el certificado de defunción por ningún médico que esté en emergencia ni que haya recibido a ese paciente que a todas luces ha muerto por un evento violento, ¿correcto? Entonces, todo evento violento o toda muerte súbita, vamos a poner un ejemplo más adelante, ¿no? Debe derivarse inmediatamente avisarse la policía al tratamiento que está en el hospital, la policía le avisa al fiscal, el fiscal se constituirá con el médico legista, la policía de acuerdo al caso, por ejemplo, es un baleado, tiene que ir criminalística, hace el levantamiento del cadáver y se dispone de la necropsia de ley en la morgue de la jurisdicción. El médico legista después de la necropsia suscribe y firma si ella pone en el certificado de defunción, no el médico en emergencia ni el de lo atendido, no. Ahí solamente se informa en la historia clínica todas las atenciones que se le dan y finalmente se constata por el crecimiento por la evolución desfavorable, fecha, hora en que se constata y pasa, se pone ahí en paso al mortuorio del hospital para que se disponga lo que he mencionado, ¿no? Aviso a la fiscalía, la policía, médico legista, levantamiento de cadáver, necrosis de ley. El médico, el hospital, la emergencia, así ocurre en cualquiera, en su consultorio privado, policlínico, en la puesta, muerte violenta, tiene que ser comunicada inmediatamente a la autoridad correspondiente. Inclusive, muerte súbita, también ahorita vamos a comentar sobre eso. Entonces, aquí, bueno, volvemos nuevamente a repasar lo que ya hemos mencionado, ¿no? El intervalo que ya hemos mencionado también entre un evento y otro. Y acá, esto es lo que queríamos llegar también, cuando la muerte se produce por consecuencias de lesiones. Un hecho violento, y en general de causas externas, los casos deben ser enviados a la autoridad, deben ser puestos en conocimiento de la autoridad correspondiente y el médico legista por disposición del fiscal intervendrá en el caso y se le enviará, de hecho, a la necropsia de ley. Entonces, esto es muy importante. muertes violentas como el atropello, eso no ha debido, o sea, ha debido dársele las atenciones como, como estipula ahí la narración del caso, pero una vez corroborada la defunción, nadie emite desde los médicos de emergencia en el certificado de defunción, porque es una muerte violenta, tienen que seguir el curso que les he mencionado. Aviso a la policía, la policía avisa al fiscal, el fiscal interviene, se hace levantamiento del cadáver, interviene el médico legista, se lleva necropsia y el necropsia es el que emite el certificado de defunción en el hospital. Llega alguien, por ejemplo, este, qué sé yo, que ha tomado este, dos blisters de clonacepam, de diacepam, qué sé yo, qué es lo que hacen, clavo gástrico, lo que sea, lo que esté establecido en la norma, en la guía, en el procedimiento, ¿correcto? Eso. Casi inmediatamente. Llega una persona baleada, también, de igual manera, ¿no? Se estabiliza, se hace los exámenes que orienten qué es lo que, qué lesiones internas puede tener, si son graves, inmediatamente, hacer las operaciones, hacer todo lo posible. Si las lesiones, en el caso del envenenamiento, evoluciona tórpidamente y fallece la persona, igual tratamiento que el atropellado. son causas externas que han intervenido en la muerte de la persona. Primero, la ingesta de medicamentos a altas dosis, que consideran sustancias tóxicas. Segundo, persona violentada, probablemente asaltada, recibe varios disparos por arma de fuego, lesiones por proyectil de arma de fuego, lesiones graves, mueren la persona. Causa externa, ¿cierto? Ahora que está de moda las movilizaciones, esto, recibimos ustedes, recién empezamos, un muchachito, de repente, con una tremenda herida contusa en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí inicia la anamnesia, esa vez, llevada por la policía, por los bomberos, suponiendo que sean ellos que los trasladan, y van a narrar. A ver, toman los datos, dice, ingresa un paciente de 16 años, está ido por la policía, por los bomberos, lo que se yo, este, refiere, este, haber estado en una manifestación, y que le ha caído una bomba lacrimógena disparada por la policía. Esas bombas lacrimógenas, cuando son disparadas de distancia, o sea, caen, como si fuera una roca, un ladrillo, una piedra, ¿no? y, este, efectúan, lesiones contusas, que muchas veces, son fatales. Entonces, ya es el inicio. Igual, van a hacer, obviamente, al trauma, a shock, estabilización, la intervención, que sea necesaria, de acuerdo a la guía. Fallece, lesiones graves, listo. Inmediatamente, constatar el fallecimiento, avisar a la policía, va al mortorio del hospital, o a la zona en que se tenga, reservada contra los fines, para que intervenga el fiscal, médico legista, y va a necropsia. Entonces, son, casos, relacionados a, lesiones, evidentemente, por, por, como se llama esto, un hecho violento, o, definitivamente, un hecho de tipo, de causa externa, ¿no? La causa externa, pues, son las lesiones, arma blanca, bala, objeto contundente, una causa externa, también, es la ingesta de sustancias tóxicas, ¿no? Y son muertes, evidentemente violentas unas, y las otras que están por investigarse, ¿no? Llega, por ejemplo, alguien que, refiere, eh, con, como se llama, con fines suicidas, ha tomado, este, media botella de ácido muriático, inmediatamente, ¿no? transformada en shock, y se hace todo lo que tenga que hacerse, por parte de, de los médicos, en la área clínica, o clínico quirúrgica, evoluciona, devorablemente, fallece la persona, y considerado, prácticamente, por una, la muerte por causa externa, una muerte violenta, también, prácticamente, en este último caso que hemos, dado como ejemplo. Entonces, todos esos casos, se limitan ustedes a hacer, todo lo que saben hacer, en su especialidad, para salvar la vida del paciente, para estabilizarlo, ¿no? y, eventualmente, recuperarse, o sanarse, en buena hora, pero, si, evoluciona, madre, y fallece, entonces, no hay, ninguna emisión de certificados, que funciona, sino, la indicación, para que pase, a ser investigado por la fiscalía, y pase a la morgue, para hacer la necropsia correspondiente. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo, bien fijo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, con respecto a lo que hemos expuesto? Listo, parece que todo está claro, a ver, doctora, Susan. Sí, doctor, bueno, sí se me escucha, doctor. Ok, doctor, eh, justo, con el último caso, que han mencionado, de muertes, supuestamente violentas, en el Serums, también se seguiría, en un procedimiento, o sería, tal vez, un poco más largo, debido a la lejanía, de la que estamos, en el pueblito, y la ciudad en sí. Como, no lo he entendido la pregunta, por favor. Ah, ya, me refiero, en el Serums, sería, básicamente, en un procedimiento, eso también demoraría un poco más, en casos, por ejemplo, de muertes violentas, como estaba explicando. Ah, claro, 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 no, eso dependerá, pues, de cuán a la mano tengan ustedes, la autoridad, este, policial, porque la policía sí, casi está en todo el territorio, ¿no? A veces, un poco, un poquito distante, pero por lo general, siempre en comisaría, este, fiscal, a veces no hay, entonces, la policía, la que tiene que coordinar con el fiscal de la jurisdicción, este, para, ver, la disposición, de estos casos, y el tratamiento, que debe dárselo en este caso al cadáver, ¿no? Pero evidentemente, ustedes, lo que hacen es simplemente corroborar, el fallecimiento, certificar la muerte, establecer, si que, si que pueden, si les ha llegado, porque hay casos también igual, que llega cadáver, ya, a la, la emergencia, o llega a su posto, al hospital, ¿no? lo traen, como loco, corriendo, ¿no? De repente, una persona que, un viejito, por decir, da un infarto, en su cama, y amanece muerto. No hay ninguna lesión, nada traumático, pero, ya se convierte en una muerte, al menos sospechosa, o súbita, que también hay que investigar, cuál es el, el, el diagnóstico, de muerte, la causa de muerte, pues, definida, ¿no? Porque si usted le llega al viejito, si bien es cierto, por ejemplo, en la noche sí, que estaba mal un poco el corazón, y todo, pero son referencias. De repente, el viejito, queda a la posta, y llega muerto. Examinan ustedes, por superficie externa, no hay aparentemente lesiones, pero, ustedes no tienen ningún dato, de dónde, nutrirse, ¿no? dónde informarse, para poder, de repente, este, establecer una posible causa de muerte, ¿no? no hay antecedentes claros, definidos, no hay, si bien es cierto, no es nada traumático, pero podría haber, ingerido algo, algún tóxico, podría, evidentemente, tener otro tipo de causa de muerte, en ausencia de lesiones traumáticas, entonces, siempre hay la duda, por eso se dice una muerte súbita, una muerte, dudosa, sospechosa, de criminalidad, es catalogado, ese tipo de muerte, que es así, ¿no? Entonces, ahí también, hace una recomendación, avisar a la, a la policía, la policía, avisa al fiscal, y el fiscal actúa, respecto a que, si están en pueblitos alejados, como le digo, dependerá, cuán cerca, lo primero que tienen que hacer, es básicamente, comunicarse, con los medios de comunicación, que tienen a la mano, a la policía, ¿no? y explicar, ha llegado un fallecimiento, no hay ningún tipo de referencia, o de repente, ha llegado alguien agredido, pues de repente, por esas zonas, que hay mayormente, este, agricultores, y gente que trabaja en el campo, este, había una pelea, lo han agarrado machetazo, qué sé yo, presenta múltiples visiones, un soportante, o con tus soportantes, y este, y por consecuencia de ellos mueren, ahí sí, ya claramente, es una muerte violenta. Entonces, ustedes no tienen, no tienen ningún, ni siquiera un, un pequeño set de, de disección, entonces, ahí no pueden hacer la necropsia, no tienen dónde, con la justa, tienen, su oficinita, un cuartito, un, un banquito, un escritorio, y con eso atienden, una camilla, a duras penas, entonces, si el fiscal, la policía, tiene que hacer la necrosia, pero ¿dónde voy a hacerlo? O sea, no tienen, no tienen, condiciones mínimas necesarias, y eso es que se debe entender, si es que se, dispone que usted, o se le solicita que ustedes, apoyen con la realización de la necropsia, tienen que, por escrito, pero primero, conversar la cosa, siempre hablando, se entiende la gente, se le explica verbalmente, pero la recomendación mía, probablemente, es poner eso, por escrito, también, informarle, por escrito al fiscal, de que estas son las condiciones, sin ningún tipo de, de, cómo se llama, de, de elemento, que pueda facilitar, la reacción de la necrosia, por lo tanto, solicita que usted, como autoridad, no tramite, la conducción del cadáver, a la unidad, médico legal, más cercana, y que se realice, la necrosia de la ley, según la, norma correspondiente, según la norma correspondiente, listo, si es un herido, si pueden ustedes, hacer la, la revisión de, de herida, hacer una evaluación, y eso alcanzarles, no, si es persona viva, pero si ya, ya son fallecidos, y se les requiere, se les insiste, ustedes explicarán, e informarán también, por escrito, correcto, pero como digo, eso dependerá, que tan cercano, donde está, pues el pueblito, la ciudad, a los elementos, que tengan, que hacerse llegar a la noticia, policía, fiscalía, todo, mientras tanto, ustedes, ahí lo tienen en reserva, hasta que se decida, el procesamiento, de ese cadáver, creo que responde, eso a tu pregunta, sí doctor, sí doctor, gracias, perfecto, muy bien, listo, a ver, una última, sí doctora, si no lo entiendo mal, no hay, no hay realmente, una situación, una situación, que haga, que un médico serumista, haga una necropsia, verdad, por eso te digo, depende, el lugar, donde sea destinado, si es un pueblo, que tiene, pues este, un pequeño hospital, el hospital, de repente, tiene, este, servicio de patología, tiene una mesa de necropsia, una mesa, para procesar ellos, digamos, este, eventualmente, alguna necropsia clínica, este, ustedes pueden, y de repente, hay algún convenio, ya en utilizar, porque hay, hay ciudades que inclusive, la unidad médico legal, no tiene morgue propia, pero tiene convenio con el hospital, y realiza las necropsias, en el servicio de patología, esa es una modalidad, por ejemplo, pero por lo general, ustedes van a ser destinados, pues a, a pueblitos, bien alejados, casi sin, sin servicios, habilitados, digamos, en su mínima expresión, de salud, entonces, eso va a dificultar, de hecho, que se les exija, hacer una necropsia, no, vuelvo a repetir, se le conversa con el fiscal, con el directo, con la policía, bueno, es el primer plano, pero, si se insiste, con el fiscal directamente, si yo realizo una necropsia, que no tengo la más mínima, la más mínimo apoyo, en instrumental, en nada, voy a empeorar, el caso no voy a contribuir, al caso se le dice a la autoridad, y usted quiere que evidentemente, la necropsia sea bien hecha, que se tomen, tiene que tomarse, si es una muerte violenta, tiene que tomarse muestras de fluidos, para detectar pues, alcohol, cocaína, sustancias tóxicas, que se yo, no, y mandar también, este, muestras, de patología, de las heridas, para corroborar, sino vital, toda una serie de cosas, no, entonces, eso no tienen, no tienen posibilidad, de ponerlo, bajo un, bajo una custodia, y bajo, como, como son elementos, que, preserven las muestras, adecuadamente, toda una serie de motivos, que hay que explicarle, al fiscal, no porque se quiera, huir de la responsabilidad, sino que, no tienen condiciones mínimas, le llamo yo, para realizar ese procedimiento, correcto, si lo tienen, tienen que hacerlo, de todas maneras, pues no, definitivamente, no pueden eximirse tampoco, si tienen las condiciones mínimas, si tienen que hacerlo, no, entonces, pero siempre, convocando al fiscal, el fiscal tiene que estar presente, también en la necropsia, correcto, para ir, este, desarrollando la misma, no, muy bien, quedamos ahí entonces, ya estamos con la hora, muy bien doctora, quedamos con la hora ya, este, para poder pasar al desarrollo, de nuestro seminario, primer seminario, y nos reencontramos, la próxima semana, lean por favor, las diapositivas, que se les ha dejado, del tema de esta semana, criminalística, levantamiento de cadáver, para poder desarrollar, en forma más dinámica, y ir acortando la brecha, de, de lo que está pendiente, en la teoría, ya, por favor, muy bien, nos reencontramos con mi grupo, entonces, en el seminario, y con los demás, también acudir, con sus, profesores de práctica, y en general, deseamos que pasen estos días, de semana santa, pues, cuidándose, y, reflexionando, para los que son creyentes, y nos reencontramos, la próxima semana, que les vaya bien, cuídense mucho, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.